Estos son algunos de los relojes de los que yo les he hablado. Como verán, hay de Cuba, de Puerto Rico, Colombia, Argentina y Nicaragua. Aparte de eso, yo tengo de cualquier otro país centro o suramericano. Igual que si lo quieren de cualquier otro país que no sea América, también se lo puedo hacer.